Reconociendo que yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo no puedo vivir. Si tú no estás en mí, dame tu mano, Señor, dame tu mano, Señor. Yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Yo necesito de ti, tu Espíritu Santo, yo necesito de ti, tu Espíritu Santo. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Puedes sonreír, quiero sentir, Señor, tu Espíritu, tu Espíritu, yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que dices de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me quiere sostener, quiero sentir, Señor, tu Espíritu, yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que dices de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener, quiero sentir, Señor, tu Espíritu, yo quiero sentir, Señor, que llenes mi alma hoy y que dices de mí lo que impida que pueda yo crecer. Yo sé que tu mano me puede sostener. ¡Gracias, aleluya!